No se preocupen, nada más estaremos revisando a la asociación y en esa transparencia que tienen todos ustedes de que se lleven lo que ustedes firmaron y que cada mes recojan su cheque y vuelvan a firmar y así le hagamos hasta que entre todos hagamos una gran fiesta de inauguración de este mercado para las posadas. Gracias por ver el video. No es como el gobierno del Estado quiera, menos como la que quiera la Secretaría de Hogas Públicas del Estado, sino que ustedes participen en cómo quieren que quede su mercado y si nos lamentamos todo de una vez para que quede en un mercado moderno, competitivo para los siguientes 50 años. Nosotros vamos a hacer el proyecto ejecutivo, la va a hacer la Secretaria Romy Rojas con ustedes y el municipio lo va a ejecutar empezando después del primero de octubre. Aquí tenemos 265 familias de locatarios, agregándole a los trabajadores, que también son familia, hasta la gente, hasta el proveedor, el que lava el puesto, el que viene, viene. O sea, es una fuente de trabajo inmensa que cuando entremos a ese mercado, así como lo recibí, le dije, usted sí cumplió, nos dijo 15 días, son 14. Quiero repetirle esas palabras cuando estemos dentro de este mercado. Y muchísimas gracias por el apoyo. Con el trabajo coordinado y la voluntad que se tiene por parte del alcalde electo, Luis Bernardo Nava, estamos viendo la posibilidad de un convenio entre el alcalde del municipio para que los trabajos de ejecución, como comentamos, que decían, no hombre, nos dijeron que en el mejor de los escenarios nos íbamos a seis meses de construcción. No. Vamos a ver cómo le hacemos, pero que se terminen en tres meses y medio los trabajos de construcción. Todo, 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 solo quedaron cenizas. Nos va a quitar de sufrir porque vamos a tener algo seguro mientras podemos trabajar para tenerlo más elemental. Yo se los dije, no los vamos a sacar solos. Aquí regresaré en tres meses y medio. Y si tengo que regresar antes, se los dije, vengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!